Amigos lindos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en este programa tan espectacular, tan especial como lo es mi blog. ¿Y por qué es especial? Bueno, porque nosotros aquí nos divertimos muchísimo, la pasamos realmente increíble, disfrutando de la mejor música que siempre nos traen nuestros DJs. Y además, si hay algo bonito, algo positivo que tiene este programa, y a mí me encanta repetirlo muchas veces, es que yo tengo la posibilidad de estar conectada junto a ustedes a través de las redes sociales. Y el día de mañana voy a leer sus mensajitos, así que los invito desde ya para que nos escriban esas cosas tan lindas, tan bellas y pechochas que siempre nos dicen en las redes sociales. Vamos a partir el programa el día de hoy, viendo a ver qué música tan espectacular, por supuesto, nos traen los dos primeros DJs. Hola, soy Francisca y mi blog es Los Bunkers, One Direction y Olimers. Hola, mi nombre es Paula, tengo 14 años y mi blog es Skrillex, Maroon 5 y The Killers. Este programa se acabó, amigos lindos, llegamos al final por el día de hoy, pero recuerden que mañana voy a estar leyendo sus mensajitos, así que aprovechen y escríbanos a través de Twitter, arroba canal Bantv, a nuestro Facebook que estamos como Bantv y nuestra página que es www.bantv.cl. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde en punto como siempre, solo por las pantallas de la mejor música urbana. Bantv, chao, chao. Bantv.